He recibido bastantes comentarios preguntando sobre como crear animaciones y modelos 3D con Armor Stands Y hoy en este mini tutorial te voy a enseñar a crearlo de manera muy muy sencilla en unos cuantos minutos Vamos con la intro y comencemos Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo mini tutorial Hoy vamos a enseñar a crear estos modelos, estas estructuras con Armor Stands Podemos ver aquí unos cuantos ejemplos Tenemos aquí una pecera super detallada vale Si yo me coloco en Armor Stands podemos observar que simplemente son Armor Stands Son también aldeanos vale Y bueno son modelos que están hechos con puros Armor Stands y aldeanos Es algo muy increíble Y bueno podemos crear algo muy gracioso como este pequeño guerrero de tierra Esta máquina arcade Incluso un escritorio vale con un ordenador Y no solo eso también tenemos aquí estos modelos de Armor Stands que tienen animación Podemos ver aquí una especie de mina que va generando TNT Y todo esto en cuestión de segundos, en cuestión de minutos puedes crear absolutamente lo que tú quieras Podemos ver ahí los detalles Esta pecera me encanta, es un modelo hecho por otra persona vale Todos estos modelos son creados por otros mapmakers Pero bueno aquí tenemos unos cuantos ejemplos de lo que podemos llegar a crear Y bueno chicos estamos aquí en el generador de modelos de Armor Stands creado por Mr.Garreto Para la 1.11 y para la 1.10 Depende de la versión que quieras crear tu modelo pues das click vale Yo lo voy a hacer en la 1.11 Si lo haces en la 1.10 haces click aquí Muy bien vamos a quitar este recuadro Y aquí tenemos nuestra mesa de trabajo Primero vamos a enseñar a crear un pequeño modelo de Armor Stands Yo lo que voy a hacer es por ejemplo una mesa vale Una mesa muy sencilla Así que bueno lo que hay que hacer es escribir el ítem o bloque que queremos en esta barrita vale Vamos a poner Stone vale Tal que así Y tenemos aquí la Stone Para poder mover este bloque es muy sencillo vale Aquí tenemos Objeto 1 Y estas son sus coordenadas Para poder por ejemplo moverlo Le damos click a las flechitas y podemos ver que lo estamos moviendo También lo podemos mover de la manera, de esta manera vale Damos click esto por aquí vale Si hacemos click en esa rayita verde o en esta rayita roja lo podemos mover Muy bien Vamos a colocar nuestro objeto en la posición 0 y 0 Muy bien lo que voy a hacer es aumentarle 1 en Y vale Es decir que se vaya un poco más para arriba Ahí lo tenemos Ahora podemos agregar más ítems vale Si yo le doy por ejemplo aquí Stick Vale Podemos ver que se ha colocado ahora un palo Para poder rotarlo y poder cambiar su posición Tenemos aquí la rotación vale Aquí podemos ver como podemos cambiar su rotación vale Vamos a aumentar aquí Ahí lo podemos ver Le damos click y podemos aquí cambiar su orientación Vale voy a poner aquí menos 45 en Z vale En Z de rotación y podemos ver que ahora está completamente vertical Ahora lo que podemos hacer es duplicarlo vale Podemos dar a duplicate vale Y se ha duplicado este ítem Si yo lo muevo podemos ver que ahí está nuestro ítem vale Muy sencillo Ya tendríamos las 4 patas Ahora podemos hacer varias cositas vale Vamos aquí a mover este bloque A la posición ahí está vale Ahí ya está bien Entonces vamos a duplicarlo Y lo movemos en posición hacia aquí Vale Hay que esperar un poco que tarda Ahí lo tenemos Y por último pues vamos a duplicar Esto es un modelo muy horrible vale Sé que esto es muy horrible pero es un pequeño ejemplo Y bueno chicos aquí tendríamos ya la mesa Es algo muy horrible muy simple pero bueno Ahora podemos hacer varias cosas vale Vamos aquí a agregar por ejemplo Un diamond block Vale Y ahí tenemos el diamond block Vamos a moverlo hacia arriba Ahí lo tenemos Podemos cambiar el tamaño vale Aquí en small, medium, large Podemos convertirlo vale Si lo ponemos en large Podemos ver que es un bloque enorme Si lo ponemos en medium Es un bloque mediano Y en small Es un bloque pequeñito vale Y bueno voy a dejar este bloque de diamante ahí Ok Podemos ver que Bueno tenemos diferentes tamaños Ahora Por ejemplo Cuando el jugador pase por encima Vale De esto pues lo va a traspasar ¿Por qué? Porque es puros armor stands Entonces lo que voy a hacer es colocar un barrier block Vale Ahí tenemos el barrier block Vamos a ver Ahí está Vamos a centrarlo De esta manera Vamos a ver Vamos a colocar Hay un barrier vale Y vamos a colocar en solid Esto quiere decir que Hay un bloque de verdad Aquí adentro vale Entonces yo coloco aquí barrier blocks El jugador no va a poder pasar Y se va a ver Como si fuese real ¿No? La mesa Muy bien Ahora Tenemos varias cositas Ok Tenemos por último Que puede ser invisible Vale Los armor stands Puede ser aquí Invisible O visible Y bueno Básicamente es lo que tienes que saber Podemos aquí cambiar Si doy click a un armor stand Podemos cambiar aquí El bloque que tiene O el item Y tenemos aquí Por ejemplo En remover Podemos eliminar un armor stand Y así tendríamos ya nuestro modelo Para poder Pasarlo a nuestro minecraft Simplemente hay que darle a Generate Vale Y copiar este enorme comando A continuación Colocamos un bloque de comandos Y pegamos el enorme comando Ok Lo activamos con un poco de redstone Y se va a generar nuestro modelo Aquí hubo un pequeño error vale Porque los barrier blocks Han quedado abajo Para solucionarlo Pues simplemente Agarramos un barrier block Y lo subimos ahí Y de esta manera Pues ya está vale Le vamos a generate de nuevo Y vamos a probar Ahora si Colocamos nuestro comando Y le damos Y ahora vamos a crear Una animación En esta misma página Y bueno He recargado la página Para poder crear nuestra animación Voy a colocar un item De TNT Ahí lo tenemos Y voy a subirlo Ahí un poquito Excelente Ahora Vamos a darle click Al bloque Y le damos a Animations Aquí tenemos La barra de animación Quien haya Ya trabajado con Programas de animación Esto se le resultará Muy sencillo Lo que hacemos Es trabajar con Keyframes Vale Con puntos Entonces lo que vas a hacer Es por ejemplo En esta barra En donde dice 10 por ejemplo Te voy a dar click Y ahora voy a generar La animación Y la animación va a ser La siguiente El bloque se va a mover Hacia aquí Ahí está Nuestra animación Una muy sencilla Entonces lo que hay que hacer Es simplemente Arrastrar con click Izquierdo El ratón Y unir Los dos puntos Después Colocar una Interpolation Ok Le damos aquí Click Y ya se Estaría uniendo La animación Ahí tenemos Una animación De lo más sencillo Vamos a dar A settings Y aquí tenemos Unas cuantas opciones Si le damos A loop animation Esta animación Va a estar Constantemente Moviéndose Vale Todo el tiempo Y aquí podemos poner Cuanto Bueno Cuantos segundos Queremos que tarde Por ejemplo 20 dicks Es un segundo Yo lo voy a dejar Lo voy a dejar En un segundo A continuación Le damos a generar Y le doy click Enable animation Y aquí tenemos Que colocar La entidad A la que queremos Que genere Nuestro modelo De armor stand En este caso Va a ser un squid Un calamar Pero aquí Recomiendo Escribir Name Vale Y colocarle un nombre Por ejemplo Name prueba Vale Entonces Al calamar Que se llame prueba Se va a ejecutar Esta TNT Copiamos Todo este comando Y vamos al minecraft Aquí estamos Colocamos un bloque de comandos Pegamos Y activamos Y tal que así Se creará Esta hilera de comandos Y nos da Un calamar Ok Le doy click Al calamar Y podemos ver Que la animación Se está ejecutando Algo muy Pero muy sencillo Entonces Cada vez que yo Coloque un calamar Pues se va a generar Vamos a crear Aquí un pequeño Una animación Un poco más Profesional Ok Con más movimiento Colocamos aquí Nuestro bloque Y ahora voy a colocar Bueno Vamos a ir en Animaciones Nuestra animación Va a ser la siguiente Vamos a ir en Cinco Vale Vamos a hacer que Mueva Se mueva Hacia aquí Unos Dos bloques Ahí está Después En diez Vale Hacemos que se mueva Dos bloques Estos aquí Luego En quince Y aquí le colocamos Cero Entonces la animación Va a ser la siguiente Empieza aquí Luego viene Hacia abajo Hace esto Hace esto Y por último Vamos a hacer que se mueva Hacia Hacia cero Ahí Vale Entonces va a ser Una especie de cuadrado Lo que hay que hacer Es simplemente unirlos Vale Con los Interpolation Ahí lo tenemos Otra por aquí Otra por acá Y la última Ok Ahí está Y vamos a hacer una Animación settings Y vamos a hacer que dure O podemos hacer que dure 120 Ahí Seis segundos Ok Muy bien Ahora Vamos a quitar La loop animation Vale Para que no se genere Constantemente Y Vamos a quitar El play animation once Esto quiere decir Que una vez que Colocamos el lite La entidad Se va a generar La animación Entonces la vamos a quitar Muy bien Ahí lo tenemos Ahora vamos a ir a generate Vale Y vamos a hacer que se ejecute A un pig Vale Un pig Que se llame Prueba también Ok Ahí está Entonces vamos a copiar Este comando Y nos vamos al minecraft Aquí estamos Y vamos a pegar Vamos a pegar nuestro comando Ahí está Ejecutamos el bloquecito Y ahí lo tenemos Vale Ahora Si yo coloco al cerdo Podemos ver que Ahí está Pero no se mueve Entonces Vamos aquí Y En donde dice Trigger Entire Animation Command Vamos a copiar Este comando Ok Entonces cada vez que yo Escriba este comando Vale Podemos ver que se va a ejecutar La animación Ahí lo tenemos Si hacemos lo siguiente Vale Colocamos un bloque aquí Con este comando Vale Y ponemos una placa Y ponemos una placa Entonces cuando el jugador Pase Se va a ejecutar La animación Si queremos Que esta animación Funcione como la anterior Vale Que todo el tiempo Este Haciendo esto Vale Todo el tiempo Moviéndose Entonces simplemente Hay que activar Loop Animation Vale Aquí lo tenemos Ahora Es importante que Cuando Creamos un modelo O una animación Recargar la página Para poder crear otro Vale Porque es muy necesario Si no recargas la página Para crear otro Otra animación diferente Entonces no te va a funcionar Tu animación Y bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo este tutorial La verdad que esta increíble Para poder crear Todas estas cositas Es muy épico Si tienes alguna duda Por favor Coméntala en los comentarios Y estaré Bueno Atento para poder Responderte Lo que tu quieras Ok Espero que hayas aprendido Algo nuevo El día de hoy Y por favor Deja tu generoso like A ver si llegamos A los 200 likes Hasta otra Tienes en la página Vale El link En la descripción